Si os parece os cuento un poco lo de ayer, es solo un paso más en cosas que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Entre esta semana y la semana próxima se acaban los técnicos de redactar las bases técnicas para sacar la licitación del proyecto definitivo, la redacción del proyecto definitivo de la residencia de mayores de los pabellones militares. Ayer tuvimos una reunión con los técnicos para ultimar algunas cosas, algunos detalles que queríamos incluir, teniendo en cuenta sobre todo las reuniones previas que habíamos tenido. Sabéis que tuvimos dos, unas reuniones mixtas entre el CEPAP y el ayuntamiento para definir un poco el mejor, para sacar el máximo rendimiento a la residencia de mayores y adaptarla además a cuestiones que tenían que ver con la innovación en la atención a la dependencia, que es uno de los criterios más importantes que defendemos en nuestra estrategia DUSI. Como sabéis, y por información que tenemos permanentemente por parte del ministerio, pues está a punto de ser… Hablan de abril, ya sabéis que esto, hablar de fecha siempre es muy comprometido, pero se adelantará seguramente. Estaba previsto que las dotaciones económicas se dijeran en junio, pero se adelantarán. Es la segunda convocatoria, por lo tanto, gran parte de los proyectos están evaluados y es evaluar los cambios que se han establecido en los distintos proyectos que se han presentado. Hay bastantes posibilidades, como os vengo diciendo a lo largo del tiempo, de que nos la doten económicamente. Ya lo dijimos en su momento cuando nos dieron la otra estrategia. Y, por lo tanto, lo que pretendemos es adelantar tiempo. Y estuvimos viendo ayer, por tener un dato, sabéis que siempre hemos hablado entre 70 y 80 plazas, ¿no? Nos acercamos para sacar el máximo rendimiento y tener espacios para atención a la dependencia de una manera especial. Seguramente, pues, ronde las 70 plazas, entre habitaciones individuales y habitaciones dobles. Uno de los criterios que se estableció fue el dar una atención y dar posibilidades a matrimonios de personas mayores, en los que uno a lo mejor es dependiente, pero el otro no. Yendo uno a una residencia, se separa el matrimonio. Dar esa posibilidad, que en este momento en la ciudad no existe. Entonces, para eso, pues, hay que adaptar el proyecto y, además, tenemos el espacio que tenemos. Es decir, que… Y luego también las cuestiones que no tienen que ver con la residencia directamente, sino con su entorno. En este caso, se amplía el aparcamiento por la parte trasera. Se añade un espacio al barrio de Miralvalle para que haya mayor aparcamiento en esa parte. Se modifican los aparcamientos que hay en hilera por aparcamientos en batería, de manera que se multiplican ahí los aparcamientos en un número importante. Y sabéis que otra de las cuestiones más destacadas desde el punto de vista urbanístico es que se abre una nueva calle, ¿no?, que es la calle que hay entre el pabellón antiguo y el pabellón nuevo. Ahí se abre una calle que permite una mejor comunicación del barrio de Miralvalle, que, como sabéis, en este momento, pues, la única posibilidad de entrada de esa parte es la calle Ordenes Militares, Regimiento Ordenes Militares 37, y que esta calle va a permitir que haya una mayor comunicación del barrio de Miralvalle con la arteria principal, que es la Avenida Virgen del Puerto. Entonces, bueno, pues, todo eso también…, todo esto se trata, de todo lo que estamos hablando, que el aparcamiento está en la parte trasera. La calle va a permitir una mayor comunicación, que haya una menor intensidad del tráfico en la avenida Virgen del Puerto, ¿no?, que va a acabar en la rotonda, que también se hará del cruce de las avenidas. Así que, no solo es la residencia, la recuperación de los edificios, que fue uno de nuestros objetivos. Llevamos trabajando en estos seis años, primero con la protección de los edificios, para que no pudiesen salir a la venta, a través del plan general, y, posteriormente, con la consecución de fondos para poder rehabilitarlo, ¿no?, que es nuestro objetivo fundamental. Y eso, ya digo, estuvimos viendo ayer, es posible que la semana que viene con las bases técnicas ya en breve salga la licitación de la redacción del proyecto para que un arquitecto, pues, ya ponga sobre la mesa el proyecto en cuestión. En ese proceso en el que el arquitecto va a definir ya el proyecto en cuestión, como lo grande está establecido y consensuado, pero pretendemos mantenernos a la siguiente reunión con representantes del SEPAS y del ayuntamiento, con el fin de que el arquitecto, antes de culminarlo, nos lo explique y, si hay que hacer algún cambio, lo podamos hacer. Pusieron mucho hincapié en las reuniones del SEPAS con el ayuntamiento en que hubiese espacios para poder hacer esas terapias de las que estamos hablando. Es decir, ya sabéis que son los dos edificios y los espacios son los que son, pero había que sacar, junto con la zona residencial y la zona de ocio de los mayores y los servicios que hay que prestar, pues, espacios para que se pudiesen dar terapias determinadas, ¿no? En las residencias tradicionales, pues, esos espacios no existen, son espacios multidisciplinares donde se pueden hacer distintas cosas, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, de eso hablamos, con el fin también de sacar el máximo rendimiento al espacio y que esa petición que habían hecho los técnicos, pues, se estableciera también en la residencia y, por lo tanto, tuviésemos la oportunidad de tener una residencia, bueno, pues, que diese todos los servicios necesarios, ¿no? No solo al barrio, porque es una residencia para toda la ciudad, pero también está enclavada en un lugar del que hay que sacar el máximo provecho también urbanístico, ¿no? Y también el hecho de mantener las zonas verdes que lo circundan, es decir, que la zona delantera de la residencia y la zona trasera donde están las antiguas piscinas se mantengan como zonas verdes de esparcimiento que le den calidad también a la estancia allí de la residencia de los mayores. ¿El proyecto se va a basar en el anteproyecto que dibujó el arquitecto municipal o el redactor va a tener libertad para hacerlo de consideración? Bueno, nosotros, en esas fases técnicas se van a establecer cuáles son las necesidades que nosotros queremos que se contemple en ese proyecto. El arquitecto, evidentemente, va a tener la libertad de poder estructurarlo como considere, ¿no? Teniendo en cuenta siempre lo que de esas reuniones se ha sacado en conclusión para que las tenga en cuenta y se establezcan en el que son estas cosas de las que os he estado hablando, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo tiene la licitación? No, hombre, saldrá licitación. Me refiero a lo que es la estructura del edificio, con la parte central que instalada, con lo que nos presentaste ya en el momento. Claro, yo creo que eso puede tener poco a poco cambio, ¿sabes? Porque los dos edificios hay que unirlos sí o sí y ese nudo de comunicaciones yo creo que era una buena idea para establecer la unidad en un solo edificio, ¿no? Porque si no mantenemos separados los edificios, tienes que tener dos comedores, tienes que tener dos alas de ocio, tienes que multiplicar los servicios, ¿no? Entonces, si los unimos, conformas un solo edificio y es mucho más fácil. Por eso digo que esa idea, que a nosotros nos gustaba, yo creo que es la más beneficiosa para el conjunto de la residencia. Y también se elevaba una planta, ¿no? Sí, porque de esa manera nosotros podemos sacar un número de habitaciones mayor, que es que el bajo cubierta se aumente unos metros, los edificios están protegidos para mantenerse, pero no tienen una protección absoluta que no se puedan tocar. Entonces, elevando un poco el bajo cubierta, obtenemos una planta más, porque si no, le sacamos poco rendimiento a los edificios. Los edificios no son muy grandes. Entonces, sin ese espacio, pues se reducirían al 60% las habitaciones y los servicios y hay que sacarle el mayor rendimiento. ¿Cuál va a ser un poco el precio de licitación por el cual va a salir el proyecto? Hasta que no tengamos las bases técnicas no lo sabremos. No sabemos si estará por debajo de los 18 o estará por encima de los 18, ¿sabemos? Eso, la semana que viene ya conoceremos ese dato en virtud de lo que nos digan los arquitectos municipales, ¿sabes? Porque lo estamos haciendo un poco, ya digo, en consonancia de todos. Y también yo creo que es muy importante el que, de algún modo, nosotros nos… Esa comunicación con el CEPAD para poder tener una oferta añadida a la que nosotros ya tenemos, ¿no? Y yo creo que es importante. Y los técnicos del CEPAD, no solo los directores de las residencias, sino también los directores de los hogares de mayores o de algunos centros asistenciales y residenciales, nos han permitido ver cierta luz en este asunto, para que la residencia no sea una residencia tradicional, sino sea una residencia que esté indicada para una atención a la dependencia del futuro. ¿Sobre el tipo de gestión, se va subiendo algo, un avance? Yo sabéis que mi compromiso es obtener los recursos para rehabilitar esos edificios y dotarlo del contenido. Yo creo que, una vez que empecemos las obras, hay que plantearle primero a la Junta, ya lo dije en el Pleno en aquel momento, hay que plantearle a la Junta cuál es su nivel de responsabilidad con esta residencia. Quiero deciros, además, que en el programa electoral del Partido Socialista, Fernández Vara, en una reunión en Miralvalle, además, con su presidente, tuvo el compromiso de hacer frente también a la residencia. Entonces, una vez que empiece, que ya digo, es nuestro compromiso como ayuntamiento, rehabilitarlo y dotarlo de contenido, ver luego la responsabilidad de la Junta, el compromiso que la Junta va a adquirir con esta residencia. En principio, la primera opción es que lo gestione la Junta de Extremadura. Hombre, eso es lo que yo dije en el Pleno, fue mi compromiso precisamente con el Partido Socialista. Yo no tengo ningún interés, evidentemente, en que sea concertada o sea privada, sino que, hombre, el interés es que sea un servicio público, ¿no? Ahora bien, si me cercenan esa posibilidad, tengo que buscar otras vías, ¿no? Pero, en principio, yo creo que habrá que preguntarle a la Junta cuál es su intención con respecto a esta residencia, su compromiso. Ya digo que en el programa electoral de Fernández Vara aparece como un compromiso explícito, ¿eh? Entonces, bueno, a ver cómo se sustancia ese compromiso. ¿Ese situación se encuentra en el parado de algo de Brasil? ¿Igual de una otra? Sí, bueno, pero está relacionado, ¿no? De algún modo. Mira, el patronato en este momento que el ayuntamiento, a través del alcalde, preside, hemos tenido las reuniones oportunas, incluso alguna más añadida, porque lo que se está poniendo es un poco en orden el patrimonio. Hay varios procesos judiciales con respecto a determinados negocios que el fundador tenía y que en este momento, pues, el patronato, a través de su administrador, pues, ha considerado oportuno iniciar procesos judiciales para recuperar parte del patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, todavía seguimos en ese asunto. Entonces, es verdad, tengo que decirlo que hay mucha leyenda con respecto a esto, ¿vale? Es decir, la gente se cree que hay cuentas llenas de dinero. Hay una cantidad importante de dinero, ¿vale?, que dejó el fundador y hay muchas propiedades. Está el Hotel Los Álamos, ya se ha vendido la parte correspondiente del 4, hay varias fincas, una en el torno, otra en el polígono industrial. Se han eximido, al ser fundación con objetivos sociales, pues, se les ha eximido del pago de impuestos determinados que la ley establece, etcétera, etcétera. Entonces, el administrador está haciendo un gran ejercicio para poner en orden todo ese patrimonio. Hay incluso, pues, propiedades que están fuera del término municipal de Plasencia y fuera de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, hay que ver la rentabilidad de ese tipo de patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, no está siendo fácil, ya digo, porque también hay muchas cosas cedidas, a gente particular, a ONG, que había que poner en orden, porque así lo exige el patronato, en fin, que una serie de cosas que es en las que se está trabajando ahora. Y también una serie de obligaciones. Sabéis que una persona concreta, muy cercana a Addon, pues, en su testamento manifestó que había que atenderla con una serie de cuestiones y que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, en este momento, ya digo, que se está poniendo en orden todo ese patrimonio. Pero que, aunque hay, no podemos decir que no haya, evidentemente, hay una fundación creada y con un patrimonio que forma parte de la fundación, pero que no estamos hablando de millones y millones y millones de euros, ¿vale?, guardados en una cuenta, porque a mí me preguntan en muchas ocasiones, pero no es esa la realidad. Entonces, en este momento lo que se está haciendo, que yo creo que es lo más importante para no tener problemas, es adaptar todo lo que hay a la legislación vigente que regula el tema de las fundaciones. ¿Qué opinas de que se vaya a centralizar todo el servicio del Jocicero 91 en Cáceres? Pues desconozco esa noticia, me la acabas de dar ahora. Por lo tanto, cuando tenga yo juicio y criterio, os lo digo. ¿Por qué no? ¿Se anunció ayer? ¿Eh? ¿Se anunció ayer o que tiene? No lo sé, Claudio. Yo tengo muchas cosas en la cabeza, entre ellas estas de las que estoy hablando. ¿El Jocicero 91, que se centraliza todo el servicio de llamadas en Cáceres? ¿Se va de presencia y se centraliza en Cáceres? Lo desconozco. Cuando lo conozca, yo os haré una valoración oportuna del asunto, ¿vale? Y también deciros que ayer, como he visto en mi agenda, yo tenía una reunión con la empresa adjudicataria de los trabajos que se van a realizar para cambiar las iluminaciones de determinados espacios. La primera tanda son cuatro espacios, os lo recuerdo. La Plaza Obispo Amadeo, el pabellón Saen de Oiza, de la Ciudad Deportiva, el pabellón de baloncesto. La Plaza San Vicente Ferrer, con el añadido de una iluminación al Palacio del Marqués, que en este momento no está iluminado porque no había acuerdo con la familia, ya existe y por lo tanto se va a hacer una iluminación somera, con el fin de molestar a los que viven en el Palacio del Marqués de Mirabel. Y luego la fachada de la Casa Consistorial del Palacio Municipal, que tendrá un sistema para el cambio cromático de la fachada, porque ya sabes que mucha gente nos lo pide, el Día de la Diabetes, el Día del Autismo, el Día de la Violencia de Género, todo ese tipo de cosas. Y entonces se va a realizar. Estos trabajos se realizarán en estos próximos meses y nosotros, temporalizado el asunto, consideramos que antes del verano estarán todos hechos. Hemos dado cuenta que el pabellón hay que esperar a que se acabe la temporada para hacerlo, por eso la temporalización es un poco más larga, para concluir el 100% de los trabajos una vez que se haya acabado la temporada de baloncesto y puedan actuar en ese... El de baloncesto es precisamente el proyecto más caro y una petición histórica del club de baloncesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!